Alfonso Herrera, protagonista de la obra teatral La Sociedad de los Poetas Muertos, destacó que además de encabezar un proyecto con un mensaje tan necesario para los jóvenes de la sociedad actual, otra de sus motivaciones para participar fue regresar al país. Esta era una temporada en México, eso me entusiasmaba mucho, llevaba ya un tiempo fuera trabajando y eso me gustaba, me gustaba como regresar, estar un tiempo acá, creo que es una historia muy necesaria, es una historia muy importante, recordar a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas generaciones, que es lo que los motiva a seguir adelante, cual es esa voz que muchas veces, conforme va pasando el tiempo, se va callando y nos vamos poco a poco adulterando, y adulterando me refiero, nos vamos influenciando por factores externos y dejamos de perder el foco de quién realmente somos nosotros, qué es lo que realmente nos mueve, qué nos motiva a seguir adelante, creo que ese es un mensaje que es atemporal. La Puesta Teatral narra la historia de un grupo de estudiantes quienes gracias a un excéntrico método de enseñanza de su profesor, descubren la importancia de luchar y alcanzar sus sueños, un mensaje pertinente en nuestra sociedad. Yo te puedo decir que la coyuntura que estamos viviendo en este país es importante, nosotros como sociedad tenemos que decidir cuál es la vida que nosotros queremos, cuál es el país que nosotros queremos, y creo que la decisión que va a tomar cada mexicano este verano es una decisión que va a determinar el curso de esta nación, y está en nosotros decidir cuál es la vida que nosotros queremos vivir, cuál es el país que queremos, cuál es la sociedad que queremos construir, y eso parte desde un lugar de tremenda honestidad, primero con nosotros mismos, y después eso se tiene que permear en la comunidad, en el municipio, en el estado, y en el país. Ese es el punto, creo yo. La adecuada elección del elenco invita a las nuevas generaciones a asistir al teatro y reflexionar sobre la libertad de expresar lo que sienten y de seguir sus sueños. Sí, y te puedo decir que es un lujo trabajar con ellos, ellos son la próxima generación de actores de este país. Son espectaculares al momento de trabajar, son, como dice Fran, son unos soldados, están siempre dispuestos y siempre como muy atentos a dar el 100%. Es un placer trabajar con un elenco tan joven y tan lleno de energía. Además de participar en la Sociedad de los Poetas Muertos, Alfonso Herrera habló de sus próximos proyectos. Voy a estar trabajando a la par con unos proyectos, una serie en Estados Unidos que se filmará el próximo año y una serie para Fox que estaré filmando prácticamente ya en junio, que se llama Sitiados, es la tercera temporada de este proyecto que se va a hacer en este país. La idea es estar un tiempo largo y esperemos que sea muy, muy largo y eso depende mucho de todo el público y que el público la venga a ver.